El futuro de Renata corre peligro, debido a que se necesita un donante en vencer el pasado, al igual que Lisandro, que al parecer también sufre de la misma enfermedad que Renata. Eso y más a continuación. La revelación de que Renata fue adoptada, ha internecido a toda la audiencia, que al igual que los personajes, buscan atar cabos para descubrir el origen de Renata. Hace poco confirmamos que Lisandro es el papá de Renata, por lo que le mostramos estas imágenes como prueba de que ambos sufren de la misma enfermedad de Wilson, por lo que él no puede ser el donante de Renata a menos que aparezca la verdadera madre de Renata, o que sea Fabiola. Por otro lado también confirmamos de que Renata no es hermana gemela de Javier, pues en las fotos de las edades de los personajes, vemos que no tienen la misma edad. Renata se ha dedicado a desarrollar ese famoso kit, y una vez listo para aplicarse, y tras ver como le tiemblan las manos, se enteró de que tiene una enfermedad llamada enfermedad de Wilson, que afecta directamente al hígado por las grandes cantidades de cobre que este genera tras la afección, por lo que necesita un donante rápidamente. ¿Qué te parece la información de hoy? Déjanos un comentario ahí debajo con tu opinión, deja un like si te gustó el video, y suscríbete a nuestro canal. No te olvides de activar la campanita de notificaciones, y dicho esto, nos vemos en la próxima.